y viera la calidad de los productos como si era en los procesos, más adelante pudiera ir a buscarlos. La idea también de cargos, de invitar a los que visiten las cámaras empresariales, es que pueden encontrar los negocios, la posibilidad de comprar algún regalo para estas décadas narineñas, para conseguir algún proveedor de algún tipo de producto y tener una vinculación real de los pequeños productores, de los comerciantes, para hacer que la economía de la ciudad tenga una reactivación económica mucho más rápida. Van a participar cuatro junts auxiliares de pueblos de la ciudad de Puebla, trece municipios, seis de ellos son pueblos mágicos, cinco independencias en cincuenta estantes. Los productos que van a poder comprar, para que ustedes también vayan y campañen y los disfruten, pesidras, cacao, textiles, chalinas, blusas, antojitos, comida regional, helados, talabartería, joyería, café, madera tallada, papel amate, barro gruñido y artículos navideños, porque la visión que se da desde este team se llama visión navideña, ya que esta se va a llevar a cabo durante el año que viene en cuatro oportunidades, invitando a otras juntas auxiliares y a otros municipios. Lo importante es llevar a la junta auxiliar al centro de la ciudad. Esa es la encomienda fundamental que el presidente municipal de Eduardo Rivera Pérez nos ha pedido. ¿Quiénes participan? Bueno, para esta primera edición, San Baltasar Campeche, Santa María Guadalupe Tecola, San Gerónimo Caleras, felicita a tu compañera de San Gerónimo Caleras, Carlos y yo la conocimos apenas hace unos días, hicieron ahí una feria allá en San Gerónimo Caleras, fuimos personalmente a conocer un domingo, vimos el esfuerzo que hacen para organizarse, para mostrar sus productos, para hacer estrategias de...